Ey ey, antes de comenzar dale like al video, si no le das te van a banear Después de muchísimos cazando mitos de StumbleGuys, hoy te traigo los 100 mejores mitos Pero mucho ojo ya que muchos de estos mitos de StumbleGuys me los borró Y dime en los comentarios cuál crees que es el mejor mito de todos estos Mito número 1 Es cierto que si en el mapa del templo te tiras al mar a paredes en la meta Ya estamos aquí en el mapa del templo, ya lo que se refiere a este mito Y es que al empezar la partida, el mar que tenemos aquí atrás donde podemos saltarnos Tenemos que ir hasta allá a la orilla y brincar y brincar y brincar y brincar y volver a brincar Hasta que en un brinco definitivo amigo, pum, pasamos a casi a la final Pasamos a un tramito de la final amigo, así donde se le transportó Y es que amigo, que buen bug, hasta parece muy bueno para ser verdad Y así es amigo, esto pues es falso, ya que esto pues está agitado amigo, es un corte Igual estuve investigando con otros creadores de contenido y al parecer le dijeron el mismo mito Pero amigos, si les funcionó pero igual dijeron que era falso Mito número 2 Enseñanos un truco que nadie conozca Y bueno gente, está bien, les voy a enseñar un truco que nadie conoce Así que vamos allá Un truco que yo me sé que nadie sabe es allá arriba Es en esta parte de los puños Y lo que tenemos que hacer es lo siguiente Tenemos que estar aquí parados y una vez que creemos que vayan Nos que amigos, que es muy complicado la verdad Hay que calcular más o menos cuándo va a caer No, es que amigo, no se va a poder, no se va a poder Aquí vamos de nuevo, así que brincamos Uy, como pueden ver gente Uy, no, es que amigo, vieron, vieron que me trabé Vieron que me trabé, pero se me salió Es por aquí Uy, venga, venga, pueden ver Uy, es que bro Venga Uy, venga, venga, venga Pueden ver, miren gente Pueden ver que ya nos salió el truco gente Pero que onda con esto Pueden ver que podemos andar aquí por todo el mapa Miren, es que miren Miren el pollo como anda volando Anda bugueado O sea, podemos pasar hasta acá No sé qué pasa Si me salgo de esta cosa A ver qué pasa No, amigo, ya Me sacó de esa cosa, bro Mito número 3 Es cierto que existe una skin La cual te da superpoderes Y antes de hacer este mito Tenemos que ver esto Podemos ver este TikTok El cual este pibe dice Que esta skin da superpoderes Podemos ver que juega Block Dash amigo Podemos ver cómo es que saltó Dos bloques de esos Y aparte podemos ver esto De todos los ángulos Con esa edición que hizo Pero será cierto que esto se puede hacer Pues pongámoslo a prueba Ya estamos aquí dentro del juego Y tenemos que ponernos en este skin De DJ Rabbit Que es como que un estumble Pero con la máscara Pues de conejo Ahí pegada Y ya estamos aquí en Block Dash Y tenemos que saltar estas paredes Que son de dos bloques Pueden ver que pues están altas O sea solamente las podemos saltar Si es que nos subimos a un bloque Voy ahora con este amigo Y boom O sea pueden ver eso amigo Pudieron ver eso Cómo es que salte esa cosa O sea guau amigo Pueden ver que era junto a un pincho Y la salte por ahí en medio amigo No me hizo nada Mito número 4 Es cierto que cambiaron los stumbles Ya estoy aquí en el juego Y tenemos que ir aquí al apartado de las skins Y podemos ver que efectivamente Como que los stumbles Como que las skins Están un poquito diferentes Pueden ver que no sé Yo la siento como que más grande Solamente cambia pues la skin Pueden ver que el stumble Pues es el mismo Que se ve muy raro O sea no sé ustedes Pero como que lo veo más blanco Y lo que estás viendo en pantalla Es una comparación De cómo se veían los stumbles Hace una actualización Y cómo se ven ahora Así que cambiaron muchísimo Lo cual me extraña ¿Por qué cambiaron los stumbles? También podemos ver que ahora Estas skins con alas Pues no se les cortan las alas Podemos verlas completas O sea no se corta ninguna parte De la skin Al igual que aquí en el lobby Pueden ver que no se corta nada Y aparte como que las skins Se ven como que más HD Más en 4K Se ven bastante realistas La verdad Ahora estoy viendo la comparación De los stumbles en partida Pues cómo se ve antes Y cómo se ve ahora Sinceramente no encuentro Mucha diferencia Creo que se ve igual Aunque se ve un poquito mejor El nuevo Pero pues No es mucho la verdad Así que el mito De que los stumbles cambiaron Pues es verdadero Mito número 5 Es cierto que podemos Traer un coche De un mapa a otro Esto lo estuve buscando Y solamente encontré esto Donde podemos ver Como que varios coches En un mapa En el cual pues No debería haber coches Pero pues yo Les voy a enseñar A cómo hacer esto Ya estamos aquí Dentro del juego Ahora tenemos que irnos Aquí a personalizar Sala Le voy a poner De 15 personas Y solamente 2 rondas Voy a seleccionar Primero el mapa Este de Hat Wheels Donde están los coches Y en la segunda ronda Como mapa Voy a poner Este mapa de la jungla Ustedes pueden poner El mapa que ustedes quieran Pero yo voy a poner Este mapa Le voy a dar a jugar Y pues ya estamos Aquí dentro de la partida Del mapa de Hat Wheels Tenemos que venir Hasta esta parte Pues donde están los coches Y una vez que agarramos coches Avanzamos un poquito Ya que voy por esta parte Del mapa Voy a desconectar Mi internet Yo estoy jugando Desde computadora Así que es diferente A como se hace En un teléfono Y una vez que desconecto El internet Pueden ver que pues El pavo y el coche Se buguean Como que se mueven Muy raro Empiezan a temblar Amigo Que onda Pero bueno Tenemos que esperar Un ratito A que termine la partida Hay que calcular Cuando termine la partida Y justo conectar El internet Si es que funcionó Podemos ver Como es que se abre Como que este nuevo mapa De la jungla Y podemos ver Que estamos arriba Del mapa Con un carro Amigo Pero como es que Un carro de Hot Wheels Llegó ahí Yo creo que estamos Como que en la pista De Hot Wheels Pero invisible amigo Pero es que ahí Podemos ver a gente Jugando O sea es que no tiene sentido Podemos ver Como es que están ahí Del mapa Aquellas personas Y le podemos ver Las patas Al pavo este Con el coche Mito número 6 Puedes subirte Al barco del Titanic A ese palo Que van a ir Del barco Hay que subirnos Ya estamos aquí En el barco Y tenemos que subirnos A este palo Que pues si nos pegamos Contra él Pueden ver Que pues no lo podemos Traspasar como En otras actuaciones Pueden ver Que si nos pegamos Contra esa cosa Pues el barco Se está como que Hundiendo Tenemos que subirnos A esa cosa Pero la estrategia Es subirse a este barril Y brincar 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 Hasta que se hunda El barco Por completo Por completo Y que ese palo Baje Ok Brincamos Brincamos Aquí viene el palo Aquí viene el palo Brincamos el palo Bien No, 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 no Estoy de nuevo en el barco Así que voy a usar un mega salto Para subirme a esta cosa Vamos a ver si se puede No, me pasé Me pasé Otro mega salto Y puedes ver Que podemos ver Que si se puede estar aquí O sea Podemos estar en la punta De esta cosa Y también podemos No Mito número 7 Es cierto que podemos Pasar una pared Con nuestro pano Usando emotes Y si gente Este es un truco secreto Que nunca se los había dicho Pero el día de hoy Lo voy a revelar Ya estoy aquí con mi pana Así que vamos a hacerlo Ven aquí conmigo bro Ven aquí conmigo Yo te abrazo Y brincamos Y Uy Si sirvió Pero nos caímos bro Vamos a intentarlo de nuevo Pero un poquito más Para acá Así que ven bro Ven Te abrazo Y brincamos Uy Es que amigo ¿Qué es eso? Uy A través de esa cosa Aquí mi pana Aquí sí Aquí sí mi pana Brincamos Uy No, 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 no Corre mi pana No, no No granjeo Ven pana Ven pana Ven pana Ven pana Uy Uy Miren gente Que si nos salió Vieron como brincamos What the fuck Ven, ven Corre, corre, corre Vamos, vamos, vamos Uy amigo Miren Pero que así nos salvamos De las paredes Mito número 8 Es cierto que podemos Subirnos a la montaña Aquí podemos ver Dos montañas Una del lado derecho Que podemos ver Que esta montaña Es un poquito más pequeña Que la montaña Que tenemos aquí En el lado izquierdo Yo voy a intentar Me subir a esta Que está de este lado Con el emote de la pelota Para que sea más fácil Uy No Para esto Tenemos que brincar Aquí Y después brincar Hacia acá Y después meter una Uy Venga, venga, venga Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Nos fuimos No, 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 no Pueden ver Que si logré subirme Pero por muy poquito tiempo Casi no duró nada Acabo de descubrir Que si me vengo Aquí a la parte De atrás del iceberg Pueden ver Que hay como que Un escaloncito Ahí pequeño Pues si brinco Hacia allá Y pongo la animación Pueden ver Que me pudo quedar Parado aquí WTF Mira, no me pasa nada Puedo caminar poquito Y de hecho Puedo brincar Hacia allá Con el emote este Y puedo pasar Esta montaña WTF Pero a ver Pueden ver Que si me puede subir Por un momento A la montaña Ahí lo están viendo Amigo Que locura Aunque si es un poquito Difícil en esta montaña Ahora La de montaña de acá Pueden ver Que como que Tiene como que Un escaloncito Aquí Pueden ver Que brinco aquí Y ya Estoy arriba del iceberg Así que el mito De subirse Queda confirmado Mito número 9 Pudimos atravesar La montaña del espacio Con patada Bueno Ya estamos aquí En el mapa del espacio Y tenemos que ir Hasta la parte final La montaña esta Que estamos viendo Y es que amigo Se ve muy grande Como para entrar ahí Pero bueno Debemos llevar patadita Y una vez ya estando aquí Lo que tenemos que hacer Es como que Ponernos como por este ángulo Como por esta parte Y meter una patada Y pues no me salió Pero bueno Aquí intentando Intentando Intentado Por fin se pudo Y pueden ver aquí Como es que si De verdad Si me metí Como que ahí La montaña Aunque no veo muy bien La verdad No se ve muy bien Pero ya estoy dentro Otra cosa que también Podemos hacer con la patada Y es que en el círculo este De ganador Lo que podemos hacer Y es que antes de llegar Y meter una patadita Y pum No nos vamos a clasificar Pero vamos a estar ahí Parados en ese punto No sirve para nada Pero pues se ve bien Mito número 10 Puedes meterte Debajo de la meta Y es que yo creo Que este bug Mucho lo es Hemos querido ver Y es que este bug Es muy difícil de hacer Estuve mucho tiempo Haciéndolo Y pues no me salía Pero después de un buen rato Puedo ver Como es que si me salió Y puedo atravesar ahí Esa cosa Y podemos ver Como es que puedo andar Ahí abajo de la meta Y si quiero pasar Al otro lado Me va a sacar al otro lado Y también podemos Saltar a lo que sería La meta Y nos vamos a clasificar O sea Vamos a pasar por abajo No nos vamos a clasificar Pero si nosotros Saltamos Ya clasificamos Para ponernos Un poquito Trolls Sinceramente Este bug Es muy difícil De hacer Pero pues es muy divertido La verdad Mito número 11 Es cierto que cambiaron Los stumbles Ya estoy aquí en el juego Y tenemos que ir Aquí al apartado De las skins Y podemos ver Que efectivamente Como que los stumbles Como que las skins Están un poquito Diferentes Pueden ver Que no sé Yo la siento Como que más grande Solamente cambia Pues la skin Pueden ver Que el stumble Pues es el mismo Que se ve muy raro O sea No sé ustedes Pero como que lo veo Más blanco Y lo que estás viendo En pantalla Es una comparación De cómo se veían Los stumbles Hace una actualización Y cómo se ven ahora Sí que cambiaron muchísimo Lo cual me extraña ¿Por qué cambiaron Los stumbles? También podemos ver Que ahora Estas skins con alas Pues no se les cortan Las alas Podemos verlas completas O sea No se corta Ninguna parte De la skin Al igual que aquí En el lobby Pueden ver Que no se corta nada Y aparte Como que las skins Se ven como que En más HD Más en 4K Se ven bastante realistas La verdad Ahora estoy viendo La comparación De los stumbles En partida Pues cómo se ve antes Y cómo se ve ahora Sinceramente No encuentro Mucha diferencia Creo que se ve igual Aunque se ve un poquito Mejor el nuevo Pero pues No es mucho la verdad Así que el mito De que los stumbles Cambiaron Pues es verdadero Mito número 12 Hay escondites En el nuevo mapa De cangrejos Aquí en el mapa De los cangrejos Buscar lugares secretos Pues es muy fácil Ya que apenas empezando Aquí en la parte de atrás Podemos ver este avión Que si nos pegamos a él Y hacemos la cámara Hacia enfrente Pueden ver Que pues se ve Lo que hay dentro del avión Y que se ve un botón Allá amarillo Bien raro Y de hecho Abajo de este avión Si nos pegamos Mira aquí están Las hélices Estas Pudo yo brincar A las hélices Y estar ahí Bueno no caí bien Pero se puede estar Aquí arriba Y de hecho También acá abajito Pueden ver Que igual podemos estar Aquí se ven Las hélices del avión De esta parte De la isla Podemos pasar A la otra parte Sin que nos pase nada Y muy fácil Y de hecho Aquí donde está Esta concha Que pueden ver ¿What? Una concha? Aquí nos podemos meter O sea tú lo ves normal Pero si nos acercamos Aquí poquito Pueden ver Como atravesamos Esta cosa Amigo ¿What? Y de hecho miren Se puede ver Un poquito más Para allá O sea ¿What? Voy a ponerme El emote A ver si llego Para acá Y No No se puede Porque si queremos Ir para allá Pueden ver Que esta parte Pues es invisible Se puede traspasar Al igual que esta parte De aquí Igual miren Pueden ver Que es invisible No sé si se puede Llegar a esa isla Voy a usar el emote De la pelota Para ver si se puede Y brinco Y No Al parecer No se puede Pueden ver Que es invisible Si podemos llegar A esa isla No lo creo Que lo voy a intentar No No se puede Pero aquí En la parte final Del mapa Pueden ver esto Amigo Y es que Aquí está la meta Pero si pasamos Por aquí Miren 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 No nos clasifica What the fuck O sea Pasamos por aquí Y miren Estoy tocando Prácticamente la meta Pero no me clasifica Igual del otro lado Pasa lo mismo Paso por aquí Y no me clasifica What the fuck Pero si toco la corona Pues ya clasifica Mito número 13 Podemos poner El mapa De colores Y a ver Esto se me hace Muy raro Pero para esto Ocupamos poner La skin De unicornio Y al entrar A la partida Tenemos que salirnos Y volver a entrar Ahora otra Vamos a jugar Y una vez Que estamos jugando Podemos ver Que si es cierto Se pone el mapa De colores Y a ver Gente Que para empezar El unicornio Ese no existe Es producto De tu imaginación Y en otra ¿Por qué el mapa Tendrá que cambiar De colores? O sea Ese mapa También es producto De tu imaginación No existe Este mito Fue tu imaginación Mito número 14 ¿Te puedes subir Al tiburón De la balan? Pero aquí Los tiburoncitos Estos chiquitos Que saltan Ahí de lado a lado Es muy difícil Poder subirse a uno Pero si queremos Lograrlo Pues no se va a poder Lo intenté Muchísimas veces Y es que es muy difícil Porque no sabes A dónde van a salir Pero las veces Que pude tocar uno Pues en verdad Lo traspasé Es como que algo invisible O sea No podíamos andar en él Que sí Que yo también me imaginé Poder subirme en él Y andar ahí en la lava Pero no gente No se puede Lo que sí me sorprendió Es lo que se ve Abajo del mapa O sea Cuando todo se hunde Podemos ver Todo lo que se hundió De color rojo Amigo Es espectacular Eso Mito número 15 Es cierto que en Super Slide Nos podemos parar El martillo morado Del centro del mapa Creo que se refiere a ese Ya estoy aquí en el mapa De Super Slide Y traigo estos cuatro emotes Que voy a poner A la mitad del mapa Así que voy para allá Tengo que poner el emote Ahí mismo Ahí llegando Ahí me pegué Pero ahí llegando Ahí tengo que poner el emote Brinco por aquí Brinco otra vez Lo pongo Y lo pongo Uy Uy estoy arriba Estoy arriba Estoy arriba Estoy arriba Mírenlo Mírenlo Uy me quedé bugueado What me quedé bugueado No ya me sacó volando Y no Ok otra vez Otra vez Emote No voy a intentarlo De nuevo Vengo vengo Brinco 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 No Última Última Uy Uy otra vez Me quedé aquí Otra vez Me quedé aquí Arribita Mírenlo Mírenlo A ver si puedo hacer otro emotes No 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 Otro emotes Otro emotes No Mito número 16 Se puede cambiar de skin Estando dentro de una partida Y a ver Para esto voy a tener mi cuenta En dos dispositivos Y en una voy a jugar Y en la otra voy a cambiar de skin Y bueno ya aquí en partida Podemos ver que tengo mi skin azul Mi skin favorita La skin de Desert Voy a asegurar meterme a la meta Y una vez que me meto Ahora si voy a mi otro dispositivo Y me voy a cambiar la skin A una legendaria que me tocó hace poquito Bueno ya me la cambié Y ahora estoy esperando Lo que sería un nuevo mapa En la otra cuenta Vamos a ver si se cambió Tengo que salir con esta skin de ninja Y efectivamente se me cambió La skin del azul Que yo tenía a la de ninja Como pasó esto No lo sé Pero tremendo Buja el que nos acabamos de encontrar Mito número 17 Se le puede quitar la ropa Mr. Stumble En los modelos 3D What the fuck Ya tengo aquí la skin De Mr. Stumble Y tengo el programa Para abrir a Mr. Stumble Abrí el programa Pero aquí ya tengo Un Mr. Stumble Como camarrado de las manos Pobrecito Ahora ya si pueden ver Aquí el Mr. Stumble Pues original Al normal Podemos verlo aquí Pues con su ropa Con la gorra Con todo Vamos a ver si es que le podemos Es que no creo que le podamos Quitar la gorra A ver solamente lo puedo mover así Pueden ver aquí una vueltita What ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Le podemos mover la Miren, miren Tiene el cuello Miren el cuello de Mr. Stumble What ¿Qué le ha pasado a Mr. Stumble? Está poseído ¿Qué onda? ¿Qué es esto? What the fuck Lo que ven ahí de color blanco Son sus huesos ¿Pero qué es esto? En este programa Podemos mover a Mr. Stumble Como nosotros queramos Pueden ver que ahí Yo les puedo torcer las manos Le puedo torcer la cabeza Está ahí atrás Pero también yo que sé Le puedo torcer esto Y miren ¿Qué le ha pasado a Mr. Stumble? Mito número 18 ¿Te puedes subir a la rama Del mapa de Honeydrop? Y es que gente Hemos visto miles de imágenes Los cuales supuestamente Se puede subir ahí Pero hemos comprobado El cual era mentira Pero estamos a punto de ver El mejor bug de Stumble Guys Y es que gente Este mito es de verdad Podemos estar encima De cualquier rama de estas Es difícil subir Pero sí se puede estar ahí Solo se puede hacer Usando un mega salto Pero yo creo que normal No se podría tanto Pero de que se puede estar ahí Se puede Ahí como que algo invisible Para poder estar ahí parado Mito número 19 Hay lugares secretos En el mapa nuevo De carreras Si agarramos esta cosa Y nos pegamos aquí Pum Brincamos por la pared Uy amigo Pero mira Mira esto Se va a quedar aquí Bugueado el coche Miren Y es que tenemos que venir Por aquí Y aquí en esta parte Metemos lo que sería El nito Brincamos aquí Y brincamos por allá Y pueden ver Uy amigo Me teletransporté Pueden ver Cómo pasé el mapa Gente Es que esto es de locos Vieron cómo lo pasé What Y si me voy por aquí Es donde aparezco A ver brinco What the fuck Gente Aparecí de esta parte ¿Qué me pasó? What the fuck A ver Lo que sí podemos hacer Es brincar por aquí Y brincar acá Miren, miren, miren ¿Pero por dónde paso? ¿Por dónde estoy pasando? What, gente Luego por acá ¿Se puede? Oh amigo ¿Vieron eso? What the fuck Amigo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Voy a brincar por aquí Voy a brincar Si puedo brincar por acá Venga Vengo por... What the fuck Miren, gente Miren eso Tenemos que atinarle muy bien Ponemos el nitro Aquí brincamos Y otra vez brincamos Y pueden ver que Me lo pasé otra vez Completo, amigo Mito número 20 Es cierto que podemos romper Los bloques de Block Dash Pero amigo ¿Qué estás diciendo? A ver Que sinceramente No entendí Yo entré a Block Dash Y estuve tratando de romper Bloques como que brincando Hacia ellos Los únicos bloques Que se pueden romper Son esos que están rasgados Pero los bloques normales Por más que me pegaba Y me pegaba Pues no los rompía O sea Aparte como que los buguearon Quien sabe Pero estuve investigando Y encontré a este tipo ¿Qué podemos ver? Que se lanza como así Nada a los bloques de Block Dash Y estos se destruyen Amigo Parecen de papel Podemos ver la comparación De que yo hacía lo mismo Y pues esto no servía Amigo A ese pibe Quien sabe si era hacker O algo raro Pero a mí no me servía Ni a ese pibe Sí Sí que no sé qué decir Este mito podría ser verdadero O podría ser falso Porque aquí podemos ver Que a mí no me salió Pero este pibe Sí Yo digo que es verdadero Mito número 21 ¿Podemos subirnos a los pollos En el mapa de fútbol? Y es que a ver Ahora en este mapa de fútbol Tenemos a espectadores A pollos Pero bueno Yo me quiero subir En un pollo de esos Voy a volar por aquí Para poder ir a las gradas Y pueden ver Que caigo encima De un pollo Pero aparte Podemos estar por ahí En las gradas Caminando Si esto lo recuerdan Antes Estas gradas Eran como que invisibles Pero ahora Podemos estar Absolutamente En todo el mapa Literal O sea Podemos estar En las gradas De arriba En las gradas De abajo Y aparte Podemos subirnos En los pollos También podemos Estar atrás De la portería Lo cual antes No se podía Pero ahora Como les digo Podemos estar Absolutamente En todo el mapa Pero ¿Saben qué? Mejor me pongo A bailar con un pollo Mito número 22 ¿Dos mismas cuentas Pueden jugar Una partida privada Ellos solos? Y a ver Que este mito Está interesante Para esto Voy a tener La misma cuenta En dos dispositivos Diferentes En el otro dispositivo Voy a crear Lo que sería En la sala Y ya en el otro teléfono Voy a poner Lo que sería El código Y ahora Podemos ver Que estamos Los mismos Ahí En la misma cuenta Y de hecho Se pone a buscar Jugadores Si da la partida Pero en un dispositivo No solamente Uno logró Cargar la partida Pero en el otro Podemos ver Que sigue La rotación De mapas Aquí ya llevo Un buen tramo En el mapa Y podemos ver Que el otro Pues sigue buscando Partida Y así Tuvo un buen Tiempo Y pues ya Petó Mito número 23 ¿Es cierto Que los hackers Quitan obstáculos? Estuve buscando Pero nunca me tocó Una partida De estas Pero últimamente He visto Que hay mapas En los cuales Pues están Hackeados Están buggeados Porque no aparece Ningún obstáculo Puedes andar Ahí en el mapa Como si nada Nada te va a pegar Y simplemente Tienes que saltar Por ejemplo Aquí en este mapa No hay nada O sea Podemos pasar Y nada Nos va a pegar Ni siquiera Están invisibles Ni nada No sé No sé No sé Como le hicieron Los hackers Para quitarlo Y esto Puede pasar En todos Los mapas En los cuales Te toque Un hacker Mito número 24 ¿Qué ven los demás Cuando te sales De una partida? Y es que esto Lo intenté Teniendo dos dispositivos Y podemos ver Que en uno estoy jugando Y en el otro Voy a ver Qué es lo que pasa Y bueno Aquí me voy a salir Del juego Y por acá En este celular Voy a ver Qué pasa Me salgo del juego Y en el otro celular Podemos ver Que seguimos ahí Podemos ver Que nos pegan Y todo Y después de unos segundos Podemos ver Cómo es que nuestra skin Desaparece O sea Como que sale De la partida Sinceramente Yo pensé Que se iba a convertir En un bot Pero no Simplemente Sale el juego Y ya no aparece otra vez Mito número 25 Pasa si una misma cuenta Gana al mismo tiempo En diferentes teléfonos Amigo No entiendo nada Bueno gente Ya estamos aquí Pueden ver Que aquí estoy yo Con mi cuenta Normalita De ser Alexis Y acá tengo otro celular Con la misma cuenta Que es la mía De ser Alexis Pueden ver Que las dos Tienen al mismo dragoncito Vamos a darle a jugar Al mismo tiempo En 3 2 1 Y vamos a ver Aquí está buscando El partido A las dos cuentas O sea Pueden ver Que aquí el dragoncito Bueno acá arriba Ya entró Aquí estoy yo A ver Qué es lo que pasa Apenas va a entrar El mío Que pues Tardó muchísimo La mía Tardó bastante En encontrar partida Pero pues Apenas la encontró Aquí ya ganamos Casi al mismo tiempo Pueden ver Que pues yo estoy Espectando Aquella ya va a pasar A la siguiente ronda Aquí estamos ya Buscando siguiente partida A ver qué pasa Bueno le tocó Tile file Y a mí me va a tocar Y vale gente Aquí ya perdí O sea Le voy a dar En salir O sea Pueden ver también Que en mi otra cuenta Está igualita Miren Tengo Más 10 trofeos Más 25 estrellitas Y 500 de experiencia Primero me voy a salir En esta cuenta Para ver si se me suman Las estrellitas Y los trofeos Pueden ver Que tengo 4,180 copas Vale O sea Tengo esa cantidad Pero qué va a pasar Ahorita que reclame Estas 10 copas Más Tendré que tener 4,190 Así que la voy a reclamar Y pueden ver Que Amigo WTF Amigo Pero aquí en esta cuenta Tengo menos Mito número 26 ¿Es cierto Que puedes teletransportar A alguien Usando el emote De corazón? Para esto Voy a jugar El mapa De flop flip Ya que este Es el indicado Y ahora voy a ir Hasta esta zona Del checkpoint Porque acá está Tenemos que llegar A esta zona Voy a dar Unos poquitos De vueltitas Para que me vean Y ahora Como pueden ver Si yo me aviento Voy a aparecer En esta parte Pueden ver Que aquí traigo Lo que sería El emote Del corazón Ahora me estoy Regresando A esta parte Del mapa Del cual vamos a agarrar Un pibe random Y vamos a hacer Lo siguiente Aquí está este pibe random Y ahora lo que voy a hacer Es que lo voy a agarrar Con el abrazo Ahora me aviento Y podemos ver Que aparecemos En el checkpoint De acá O sea hasta Aparecemos Abrazados Amigo Que locura es esto Amigo Pero que humilde Me vi ayudando A los demás Sé como yo Humilde Y ahora cada vez Que nos estemos Aventando Podemos ver Que vamos a seguir Apareciendo Con el abrazados Que se ve algo Rarito la verdad Y bueno Ahora si lo queremos Intentar en más partes Del mapa Pues al parecer No sirve Solamente funciona En esta parte Y pues la demás No te va a funcionar Pero pues vale Muy buen mito La verdad Mito número 27 ¿Es verdad Que podemos hacer Volar a la banana? Y bueno gente Sabemos que podemos Hacer muchísimas cosas Con una sola banana Desde romper rocas Hasta poder quitarlas Bueno Bueno ya estamos aquí Y supuestamente Esto sirve En cualquiera De estos tres Yo me voy Por el medio Así que me voy A lanzar Y voy a lanzar La banana Al mismo tiempo Así que aquí voy Eh amigo Eh la banana Se quedó ahí Y bueno a ver No funcionó La primera vez Pero ahora vamos A intentarlo de nuevo Yo lo lancé antes Así que lo voy a lanzar Mientras esté aquí Y venga Eh amigo Otra vez se quedó Uy Uy miren miren O sea yo voy a lanzar La banana A esta cosa A ver que pasa Y miren 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 La voy a echar Otra vez aquí Y miren ahí se va volando Se fue La vuelvo a aventar aquí Y pueden ver que miren Se fue volando Y rebotó ahí Pero amigo Que onda con eso Mito número 28 Es cierto que puedes ganar Solo usando emotes Para este mito Tendremos que llevarnos Emotes de estos Ok Puede ser cualquiera Así que yo me voy a llevar Este Pueden ver que aquí Traigo pues un emote Que traigo este De Super Saiyan Lo que tenemos que hacer Y es que cuando esta Máquina de pintura Empieza a aventar chorros Poner un emote Y supuestamente Con eso vamos a sobrevivir Voy a aguas con los escarabajos Aguas 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 No 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 Eso No A ver Salve Salve por las dudas Pero de todas maneras Tenemos que poner el emote Justo cuando venga esta cosa Aquí por ejemplo Lo ponemos aquí Y vamos a ver que pasa Pueden ver que es verdad What O sea me quedo sin parar Pero pueden ver que ese chorro No Me sacó volando Pueden ver que ese chorro me pega Pero pueden ver que como que me quedo trabado Ahí en el cielo Y no me caigo hacia allá Voy a poner otro emote por aquí Que va a ser este A que se tarde A que se tarde Y pueden ver que Wow A ver Miren lo que pasó Que me pasó ahí No lo sé Voy a ver si también funciona con los escarabajos A ver Voy a poner un emote de este aquí Uy Pueden ver que también funciona No me sacan volando Ahora hay tres chorros Así que voy a poner otra vez Este emote del fútbol Y pueden ver que Amigo No me sacó volando O sea pueden ver que no me saca volando Y mira Tampoco me saca volando Pero si no pongo ningún emote Pueden ver que hasta donde me saca volando esa cosa Mito número 29 Es cierto que los nuevos emotes ocultan un secreto Tenemos que poner la skin de Mr. Beast con el coche Que es la que traigo yo Y ahora tenemos que irnos aquí a los emotes ¿Vale? Aquí en los emotes vamos a poner el emote este Pues de la skin de invisibilidad ¿Ok? Me lo voy a poner Y pueden ver que Uy amigo Se hace invisible también el coche Pero lo más raro de esto Y es que si lo vuelvo a poner Pueden ver que como que en el coche Hay algo ahí de color No se ve tan bien Pero que será eso Tenemos dos nuevos emotes Tenemos este emote de los rayos Que pueden ver que le cae en el skin Y se agacha Y también tenemos este skin O sea bueno este emote Que es como el de un mundo Si nos ponemos a ver el mundo Podemos ver que falta México En el emote podemos ver como que el mundo Más o menos exacto No tal cual como es en la vida real Pueden ver que el de los rayos en partida Se ve pues bastante bien amigo Está espectacular Al igual que el del mundo en partida amigo Una locura la verdad Mito número 30 Es verdad que en la parte de arriba Del mapa de Honey y Space Nos podemos quemar Y podremos llegar al planeta Que está ahí Empezando en este mapa Vamos a ver si podemos Ir al planeta que está ahí Que amigos Yo creo que todos quieren ir ahí Pero vamos a ver si se puede Con este trampolín normal Pues podemos ver Que es muy difícil Que lleguemos No se puede llegar Ya que no da el brinco Pero si encontramos La forma de volar Y volamos hacia allá Podemos ver Que atravesamos este mapa O sea Este mapa es como que invisible No podemos estar ahí No tiene hitbox Y amigo Nada más lo atravesamos Y ya Pero de que se puede llegar Se puede llegar Aunque no podamos estar ahí Y si Nos podemos quemar Con la parte de arriba del mapa Para evitar que haya un bug Y nos podamos ir hasta arriba Y pues poder ganar O sea Pues es un bug amigo Nos vamos a quemar ahí arriba Mito número 31 Te puedes hacer gigante Y es que gente Para empezar aquí Yo traigo una skin secreta Que si quieres saber Cómo conseguir esta skin secreta Dale like al video Y suscríbete Y bueno Aquí para empezar Pueden ver el tamaño normal De lo que sería el jugador El estumble Pueden ver que es igualita Que esa cosa Vamos a subirle un poco El tamaño Y ahora pueden ver Que es más grande que eso Y es como que más fácil manejarlo O sea Está gigante El estumble ese Ahora vamos a subirle Un poquito más el tamaño Y pueden ver Lo grande que es Esa cosa gente Pero ahora ya siento Que es un poquito más difícil Manejar esto Pero ahora voy a subir Mucho más el tamaño Del estumble Y podemos ver Que esa cosa Es gigante Ni siquiera cabe en la pantalla Voy a alejar la cámara Y pueden ver El tamaño De esa cosa Imagínate jugar Con una cosa así Dentro del juego Esa cosa Agarró un champiñón De Mario Y es que Hacerte gigante No se puede hacer En el juego normal Tienes que usar hacks Y yo no te recomiendo Hacerlo La verdad Si se puede hacer Pero solo con hacks Mito número 32 Es cierto que si hacemos Un baile En un pico de block dash Salimos volando Y a ver Que este truco Aquí en block dash Solamente sirve En los bloques Que traen pico Que pueden ver Que pues actualmente Me salen estos Y nada O sea No Uy Uy No Uy Lo traspasé bro WTF Pero miren el bochito Que me dieron Miren el bochito Que me dieron Se va a morir Se va a morir El bochito Aquí está Aquí está Aquí está uno Así que voy a poner El emote este Uy No bro Pero que 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 pasó WTF Ya vinieron Ya empezaron a venir Los pinchos Ya empezaron a venir Los pinchos Pero ahora no lo voy a intentar Uno de estos No lo voy a intentar aquí Sobrevive viejo pendejo El truco se hace aquí El truco se hace aquí No Que 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 Uy 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 No amigo Pero que onda con eso Lo estuve buscando Y al parecer Se hace de esta manera Aunque no se como le haces Si brinca antes Si brinca después O que onda Pero pues se hace de esta manera A mi no me salió No se porque Yo creo que ya lo parcharon O algo Mito número 33 En el mapa del hielo Si saltas en lo rosado Hacia la nada Te manda a otro lado Puede que estemos Ante el bug Más grande De todo Stumbleguice Así que Mira lo completo Yo intenté Demasiadas veces Caer en la cosa rosada Pero muchísimas veces No tenía ni idea Estuve como media hora Haciéndolo Me aventaba Para un lado Para el otro Y no me salía Absolutamente nada Pero cuando ya estaba A punto de rendirme Me decidí a aventar Hacia aquella dirección Y podemos ver Que reaparecía Arriba del cañón Como no lo sé Yo sinceramente Pensé que esto era falso Pero cuando me salió Me quedé como WTF bro Lo volví a intentar E intentar de nuevo Y pues ya no me salió No sé sinceramente Que se tiene que hacer Yo lo intenté Muchísimas veces Y ni me acuerdo Como lo hice Mito número 34 Hay un bug En el cual podemos Poner el juego Muy pequeño Si es que nos salimos Cuando cargue la partida Y estoy aquí con mi otro teléfono Y si Si podemos hacer esto Pero miren lo que vamos a hacer Tenemos que entrar al juego Y una vez que ya estamos Aquí en el juego Le vamos a dar aquí a jugar Y una vez que se ponga Esto de 32 de 32 Lo que vamos a hacer Es salirnos del Stumble O sea muy rápido O sea lo más rápido que podamos Nos salimos del Stumble Guys Nos esperamos un poco Volvemos a entrar Y una vez que entremos Lo veremos así Veremos como que un Stumble Guys Pues puede ser muy pequeño O sea no tiene sentido Porque se ve así Todo junto Yo hice todo esto Pero no lo grabé Porque es muy difícil Que te salga Pero una vez que te salga Vas a ver lo que te estoy enseñando El juego muy pequeño Y todo ahí aplastado Acumulado O sea se ve muy mal Mito número 35 Pero es cierto Que podemos volar En el nuevo mapa De Sky Rock Que amigo Como que volar Ya estoy aquí en este mapa Y ahora es lo que tengo que hacer Oh no amigo Pero porque me pegan What the fuck Hasta donde salgo volando El punto es que tenemos que ir aquí A estos trampolines Y supuestamente Pues hacer esto ¿No? El truco consiste Hacer esto Así Uy Bueno aquí normalito ¿Verdad? Pero tengo que como que caer Accidental Como que accidentalmente Aquí Algo así Algo Uy 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 Pudieron ver que como Que no rebote Aquí 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 Que tengo que brincar En lo mero azulito Que se ve el trampolín Eso azul A ver otra vez de nuevo Brinca What Miren como brinqué Como que se buggeó Vieron como que brinqué Por la parte de abajo Uy 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 Pero como están viendo El bug Era este De brincar En la mera esquina De este trampolín Y una vez ahí brincando Nos íbamos como que a buggear Y podíamos salir volando Hasta la nada Ahí como estás viendo Hasta el espacio Amigo ¿Qué vamos a hacer ahí? Mito número 36 ¿Puedo atravesar paredes Con el emote de corazón? Aquí sí que sí Hay que llevar emote El corazón Voy a agarrarle en ese Voy a agarrarle en ese Venga, venga Uy No amigo Creo que hay que ponerle Un poquito antes Viene aquí de nuevo Viene, viene, viene Uy No amigo Chocé con la pared Venga, venga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Uy A ver si puedo agarrar A alguien aquí Voy a agarrar a este A este tiburón Uy Amigo Sí lo pasé Sí lo pasé Ya vimos que es en uno De estos bloques Así que voy a meter aquí Emote Venga Uy Pero pueden ver Que sí me salió Está muy difícil de hacer Pero gente Sí lo conseguí No amigo No me vuelve a salir Pero por qué No me vuelve a salir Bro Mito número 37 Tiene el mapa Super Slide Empezando el mapa Atravesamos por el tobogán Abajo Aparecemos en la parte Final del mapa ¿Qué? Ya estoy aquí en el mapa Super Slide Ahora tengo que subirme Aquí al tobogán Así que vámonos El bug está casi aquí empezando Tenemos que brincar aquí Y pasar por aquí abajito Pasar por aquí abajito No Wow Ya arreglaron este bug ¿Qué onda? A ver Esta vez aquí Y aquí Uy amigo Pueden ver Uy amigo Me apareció hasta este punto De la partida Pueden ver que Uy me eliminaron muy rápido Pero no sé por qué Pero pueden ver Que esto amigo Sí funciona Me puse por abajo Del tobogán Y aparecía hasta la parte final Mito 98 Nos podemos teletransportar Y es que gente Aunque no lo crean Esto se puede hacer Así que les voy a contar Una historia Mr. Stumble Detective Después de investigar mucho Encontró la forma De teletransportarse En Stumble Guys Y es que para esto Ocupamos llevar El emote de corazón Una vez ya en partida Tenemos que caernos Al vacío Tres veces Después de esas Tres veces En la meta Tenemos que brincar Y al mismo tiempo Usar el emote de corazón Y amigo Como puedes ver Ahora parece ser la meta A punto de entrar y ganar Mito número 39 Es cierto que las cosas Son más caras en iPhone Que en Android Y es que a ver Muchos juegan en iPhone Otros juegan en Android Y sí Hay una diferencia De precios en el juego Y bueno Aquí pueden ver mi iPhone Que suelo jugar Muy pocas veces ahí Y acá tengo Lo que sería un Android Por así decirlo Podemos ver Que en el iPhone La oferta épica Esta de color amarilla Cuesta 50 pesos Y acá en Android Cuesta la mitad Cuesta 23 Está el doble de precio Y 250 gemas Están en 50 pesos Cuando en Android Están en 24 Y así sucesivamente Doblando todos los precios Y 1300 fichas De Stumble Están en 1300 pesos Cuando en Android Están en 600 pesos Está mucho más caro Creo que es hasta El doble del precio Amigo Que locura Pero bueno No me extraña Porque en iPhone Tienes que pagar Para jugar Pou Pero sí gente Si quieren comprar algo De la tienda de Stumble No lo hagan en iPhone Mejor consigas un Android Y ahí compren Mito número 40 Es verdad que nos podemos Hacer invisibles Si nos salimos de la partida Y a ver gente Para esto Ocupamos la nueva skin De Mister Invisible Que es la que está Pues invisible La ocupamos Y una vez que no la ponemos Pueden ver que está ahí Pues ahora me voy a salir Del juego Y una vez que vuelve a entrar Pueden ver que desaparece O sea nada más que ve Como que el contorno Pero pues vale Ya en partida Podemos ver Que no es invisible Pero tiene como que Un efecto ahí Raro el muñequito O sea se ve como que Rara esa cosa O sea no se ve Como que invisible Así que yo probé Varias veces En otros mapas Y podemos ver Que en este mapa De la nieve Si se hace invisible O sea no se ve Absolutamente nada Mito número 41 Debemos desaparecer A los cangrejos Ya estoy aquí Con los cangrejos Y me traje Los cuatro emotes Para probar Cada uno de ellos Con un cangrejito Así que pobre cangrejo Voy a experimentar contigo Para empezar Voy a usar el emote De la patada Con un cangrejo Así que vamos a ver Que es lo que pasa A ver cangrejito Ven para acá Eh patada Uy no le llegué Patada Y pum Podemos ver Como es que sale Volando el cangrejo Y se queda Uy se va para otro lado Pueden ver que se va Para otro lado A ver otra vez Pum Otra vez Y a ver Casi se cae Y va para otro lado También Les cambia la dirección Cada que le pegas Pues le cambia la dirección A los cangrejos Voy a lanzar el emote De Mr. Beast A un cangrejo A ver que pasa Y Uy creo que no le pegó WTF Se buggeó el emote De un cangrejo Ten No Viene 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 No Pueden ver que pues Le pega Pero no le hace nada O sea como que lo hace a un lado No le pasa nada Al baletín Voy a inventar la banana aquí A ver quien pega A ver quien pega A ver quien pega De los cangrejos Creo que nadie Ven aquí cangrejito Ven 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 No Estuvo a punto de pegarle Por ahora Aquí 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 No Pueden ver que igual le pega Pero no le hace nada WTF Pueden ver como es que la mueve Pero el cangrejo No le pasa nada Ahora voy a usar el emote Del corazón A ver que es lo que pasa Así que a ver Ven cangrejito conmigo Ven cangrejito Emote del corazón Y Uy no Le pegué Pero no le pasó nada Otra vez Ven cangrejo Ven cangrejo Ven 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 Aquí lo agarro Lo agarro Lo tiro Lo tiro Uy WTF Se transportó conmigo Vieron eso Voy a intentarlo otra vez A ver ven cangrejito Tiramos los tiramos Uy Uy donde está el cangrejo Desapareció el cangrejo WTF Donde estás cangrejo No te veo Aquí este este Lo voy a agarrar conmigo Lo voy a agarrar Lo voy a agarrar Viene 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 Lo agarro Lo agarro Si Uy pueden ver como se teletransporta conmigo WTF Que es eso Pueden ver que se teletransportó conmigo Se vino conmigo El mito de que podemos desaparecer Y teletransportar a los cangrejos Es verdadero Ahora Ve a ver este video En el cual hice una llamada Con un hacker Y me mostró todo Cosas que nadie conoce Y como hackeaba el el juego Pero ve a verlo ya Antes de que stumbleguéis lo borre Lo voy a agarrar conmigo Lo voy a agarrar conmigo